Buenos días, el día de hoy vamos a presentarles nuestro proyecto Hábitos Sostenibles para Hogares Ecológicos. Este proyecto es un proyecto de la Universidad Central del Programa Ingeniería Ambiental financiado por Podeset. En este proyecto nosotros tenemos varios personas que han participado en este equipo de trabajo, la profesora Sandra Bautista, PhD, Magíster Carolina Espitia, la directora del Programa Ingeniería Ambiental y quien les habla, Erika Torrado. Este es el equipo de trabajo, llevamos trabajando desde el 2019 en el proyecto Hogares Ecológicos. En nuestro proyecto, pues el objetivo es generar una serie de hábitos que se realizan diariamente y cambiar ese comportamiento, esas costumbres que nosotros tenemos para que nuestros hogares sean más sostenibles y poder colaborar a ciudades más modernas. Cada vez más nosotros los ciudadanos nos distanciamos de las fuentes naturales que sustentan la vida, que adoptan nuevos estilos de vida. Entonces es importante que nosotros retomemos esos estilos de vida que son sostenibles, esos estilos de vida que permiten a través del tiempo cambiar las dinámicas también de las ciudades, hábitos que se han modificado con el tiempo y que generan una serie de cambios culturales, sociales y tecnológicos que influyen directamente sobre la producción y el consumo y los impactos que nosotros generamos sobre los ecosistemas. Dentro de este contexto, el proyecto Hogares Ecológicos busca identificar y diseñar una serie de estrategias lúdicas, innovadoras que nos permitan a nosotros llegar a esos hogares ecológicos de la comunidad unicentralista e implementar una serie de estrategias. Hemos llegado a implementar una serie de estrategias lúdicas e innovadoras que han llegado a la comunidad para generar cambios, no solo en la universidad central, sino en los hogares de nuestra comunidad unicentralista. Plantear estrategias para generar hábitos, identificamos a través de mecanismos de encuesta cuáles son esas estrategias a las cuales podemos identificar esos hábitos sostenibles que más impactan a la comunidad y que generan cambios realmente significativos. ¿En qué temas? En el tema de residuos sólidos, en el tema de manejo de huertas urbanas, pero actualmente también estamos trabajando en temas de energía, ahorro de agua, manejo de alimentos saludables como germinados y huertas caseras. Se buscan estas herramientas participativas de generar hábitos, nos ayudan a nosotros a disminuir esos impactos que nosotros podemos generar frente a la reducción, aprovechamiento de residuos, reducción de agua, reducción de energía, la producción de alimentos sustentables. También una serie de talleres y actividades lúdicas innovadoras que nos han permitido llegar a generar esos cambios en la comunidad. Esto encontramos dentro del estudio que hicimos, hicimos un estudio correlacional y una revisión sistemática para lograr identificar qué es lo que incentiva más la cultura ambiental. Dentro de esos aspectos, pues, identificamos que la parte lúdica y la interacción son elementos muy importantes para el desarrollo de estas actividades y realmente apropiar a las personas y que participen en proyectos de educación son factores potenciadores para poder lograr cambios sustanciales en la cultura y modificar esos hábitos que tenemos actualmente. ¿Cuáles son factores restrictores importantes que identificamos? Todo lo que son deficiencias a veces sobre temas de educación ambiental, de conocer cómo lo pueden hacer y conocer un poco más sobre ser más consciente de esa problemática y no ser indiferentes a los problemas ambientales son factores restrictivos que realmente puedan llegar a generar cambios sustanciales. Realizamos unos modelos correlacionales y unos modelos estadísticos, pues, que nos permitieron identificar esas herramientas para poder generar esos cambios en esa cultura ambiental, tanto a nivel institucional como a nivel de las comunidades. Entre estos, entre algunos, aquí mencionamos muchas de nuestras actividades que hemos realizado a través de la semana de ingeniería, actividades que nos permitió hasta diseñar un logo, nuestro esquema, nuestro reciclón para todo fomentar el reciclaje de los productos, tanto en la universidad como en las casas, la semana ambiental, hicimos concursos de fotografías, encuestas, árbol del problema, pero muy importante todo a través de la lúdica y del juego. En estas actividades logramos impactar a 386 personas identificadas claramente que lograron generar cambios sustanciales a través de la participación de identificar cuáles eran los restrictores que tenían para lograrlo y cómo podían llegar a generar esos cambios en sus hábitos de consumo. Generamos entonces hábitos y pusimos actividades lúdicas como ponte a prueba con reciclón, el tapallenga de los aros, el bingo, yo sí reciclo, el concurso de fotografía, donde pudimos también identificar cómo las personas se conectan con la parte natural, concéntrate con los residuos, cómo generar cambios, cómo poder aprovechar esos residuos que tienen potenciales hasta lúdicos. Esta integración pues de la comunidad unicentralista genera unos cambios al interior de la universidad, logramos aprovechar el 56% de los residuos que estábamos generando, generando una reducción significativa en la tarifa de aseo y mejorando la calidad de vida, al igual que todo lo que tenía que ver con esos cambios que empezaron a darse también en nuestros estudiantes por la implementación. Fueron dos estrategias que se realizaron participativas todas lúdicas que permitieron sensibilizar sobre el manejo de residuos, sobre la reducción de los residuos, el aprovechamiento de los mismos y logramos pues un aprovechamiento del 56%. Bueno, otros de los resultados que fueron muy interesantes es cómo poder plantear una integración entre estas actividades lúdicas, digamos estas actividades de educación y conciencia ambiental con unos espacios que llamamos laboratorios vivos. Estos espacios eran tanto en los laboratorios que llamamos académicos o formales como en los espacios de huerta que existe físicamente en la universidad, como estos espacios de huertas que también los estudiantes crearon en sus hogares que contribuyeran a una ciudad sostenible y a una reducción obviamente de los residuos que se generaba. En esta forma también logramos integrar aspectos como la investigación formativa a través de los semilleros de investigación, trabajos de grado y otros estudiantes de diferentes carreras, digamos de ingeniería ambiental, de mecánica, de sistemas, en torno a la huerta y en torno a poder implementar estrategias en sus hogares. Entonces de esta forma se logró impactar a un aproximado de 500 estudiantes en todas estas gamas, como mencionó la profesora Erika, de actividades que se desarrollaron durante más de año y medio de trabajo con los chicos, con sus hogares, con sus familias también y también en personal administrativo tuvimos una excelente aceptación, respuesta, ya que ellos se sienten parte obviamente activa de lo que es la comunidad centralista. Otros de los resultados que se han venido consolidando son una serie de guías en las cuales se consolidaron todo este bagaje de conocimientos que se fueron adquiriendo, lo que funcionaba, lo que no funcionaba. Entonces de allí se desarrollaron esta serie de cinco guías y todo un trabajo asociado a huertas urbanas, a hogares eficientes energéticamente, a la gestión de sus residuos, al tema de germinados para mejorar nuestra alimentación y tener un acercamiento, digamos que sea de un tipo de agricultores urbanos y el tema de ahorro y el uso eficiente de agua. De la mano con este proceso también se están desarrollando jornadas de sensibilización, pues aprovechando todas estas herramientas tecnológicas, el seminario UC Verde, seminario ambiental permanente en donde hemos trabajado, por ejemplo, temas sobre el Día Mundial del Reciclaje, silvicultura urbana, el Día Mundial del Suelo, el Día Mundial de la Población y todos estos elementos que nos han permitido seguir sensibilizando a nuestra comunidad a través de otros medios como webinars. Ya más cercano a nuestro proyecto de hogares sostenibles, hemos trabajado el tema del seminario de gestión del agua, donde hemos contado con la participación y el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente, de otras universidades, sobre todo, por ejemplo, entidades como la UAES, pues la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Secretaría Distrital de Ambiente, el Jardín Botánico, también vamos a tener la participación de organismos internacionales, de Argentina, sobre todo en el tema de apoyo al reciclaje y demás. Entonces ha sido un trabajo retador, un trabajo muy significativo, tanto para profesores, estudiantes, administrativos, donde hemos podido identificar esos factores que potencian, que restringen el desarrollo de estos hábitos, que logramos mediante la tecnología, mediante muchas estrategias que combinadas han logrado involucrar a un gran número de personas de diversas edades, no solo estudiantes, sino también sus familias, que era, digamos, uno de los propósitos iniciales y que realmente se aplicaran de manera práctica, de manera cotidiana, que fueran parte de su hábito diario estos elementos. Y de esta manera, pues, recoger todas estas experiencias, correlacionarlas, analizarlas y poder encontrar hacia dónde debemos seguir enfatizando, hacerle seguimiento y cuantificación para poder mencionar cuál ha sido el impacto de nuestros trabajos. Esa es, digamos, la siguiente fase de cómo hemos logrado impactar nuestra ciudad, reduciendo la demanda de recursos y reduciendo también nuestros contaminantes que estamos generando. Entonces, en ese proceso estamos desarrollando. Agradecemos mucho su atención y quedamos muy atentas a todas sus preguntas, recomendaciones, sugerencias y obviamente también nos encantaría encontrar aliados con quien seguir desarrollando el proyecto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.